La verdad que muy contento de poder inaugurar esta muestra que la hemos realizado con tanto cariño, tanto afecto y queríamos compartirla con los cerveceros porque tenemos una historia, una trayectoria de una fábrica en la localidad y bueno, todos los 19 de febrero se celebraba la fiesta argentina de la cerveza este año no se pudo hacer y en homenaje y en conmemoración a ese día decidimos hacer esta muestra pequeña pero muy simplista conmutándolos a todos para traerlos, para poder seguir celebrando este día del obrero cervecero y bueno, y hacerlo con recuerdos, hacerlo con imágenes, con videos compartidos y con la presencia de todos ustedes así que agradecerles que hoy se acerquen a esta muestra este recorrido histórico que tenemos mucho material de personas de la localidad que tienen material que conservan con mucho afecto y mucho cariño y hoy lo están exponiendo, lo trajeron para que pueda ser visto por todos nosotros así que bueno, quiero agradecer a los chicos que trabajaron a Carolina, a José Luis, a Dolores que sin ellos la muestra por ahí no se podría haber hecho porque son los que recopilan esta información esta información va a pertenecer a un archivo digital que estamos formando desde la comuna y que quede este material en las redes sociales y también en ese archivo que estamos tratando de trabajar porque es parte de la memoria, es parte de nuestra identidad de la localidad sostener y mantener ese archivo así que agradecerles a todos los que trabajaron y los que hoy vinieron a recorrer y a visitar esta muestra así que quiero que Colacho, Dolores y Carolina les puedan transmitir algo de lo que fue para ellos armar esta muestra Colacho ¿Qué tal? Buenas noches antes que nada agradecerles a todas las personas que han acercado un material como dijo Santiago vamos a digitalizar todos los materiales que tenemos para que formen parte del archivo digital que estamos formando desde la comuna para nosotros es un placer muy grande que ustedes estén acá, que estén disfrutando esta muestra el sentido que tiene esta muestra es mantener viva la historia es lo que nosotros queremos así que para saber bien de dónde venimos y por supuesto hacia dónde vamos queremos que la disfruten a pleno le vamos a pedir que no se vayan que cuando terminan de recorrer la muestra hemos armado un pequeño patio cervecero para hacer una gazapa a todos ustedes a todos los empleados que han pasado por la cervecería a todos los familiares que se han acercado de los empleados y por supuesto también recordar aquellos que hoy no pueden estar acá pero seguramente de alguna u otra forma están entre nosotros y nos están acompañando muchas gracias no, gracias hay mucha gente que no es de San Carlos que no está viviendo de San Carlos algunos los ubico o parientes o amigos y bueno, sí todos tuvimos alguien que haya trabajado en la cervecería así que bueno esperemos que les guste esta estudia enfermada con el corazón por ahí es sencilla es chiquita no hay gran muestra pero bueno está hecha con amor así que bueno gracias por venir a todos gracias 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 gracias